Principio 7. Avalúo instruccional. Según Dylan Williams, citado por Ramírez 2016, el avalúo es el proceso clave de la instrucción. Y es que solo a través de este es que podemos encontrar si lo que se ha enseñado se ha aprendido. Dylan Williams considera el avalúo como el puente entre la enseñanza y el aprendizaje. Ramírez 2016 menciona que este debe ser un proceso continuo, dirigido hacia entender y mejorar el aprendizaje. Este involucra hacer públicas y explícitas las expectativas. También establecer criterios apropiados y altos estándares de calidad en el aprendizaje. Además, recopilar sistemáticamente, analizar e interpretar la evidencia que determina cuán bien el desempeño es cónsono con las expectativas y estándares establecidos. Más importante es utilizar la información obtenida para documentar, explicar y mejorar la ejecución. Ramírez menciona que su función es ayudar a enfocar la atención colectiva, examinar los principios y crear una cultura académica compartida dedicada a asegurar y mejorar la calidad de la educación.